Si te pido un beso vendránelo, yo sé que estás pensando, llevo tiempo intentándolo, ¿a quién te estás mirándolo? Sabes que tu corazón conmigo te hace pago, sabes que esa hueva está buscando de mi pago, me te va de mi boca para ver todo lo que sabe, quiero, quiero, quiero ver con tu amor a mí que cabe, yo no tengo risa y yo me quiero dar el viaje, después el momento después saluda de pasito a pasito, suave, suavecito, vamos a ver.